Bueno, pues ya es posible instalar WhatsApp en nuestras tabletas. Fijaos que cuando abro la tableta y me voy a Google Play, a la tienda de aplicaciones de Google, si pongo WhatsApp y pertenezco al grupo de testers de WhatsApp Beta, que os dejaré aquí abajo en el enlace de la descripción el link para que podáis vosotros también formar parte de este grupo, es relativamente rápido y sencillo, simplemente tendremos más actualizaciones que el resto de las personas. Como veis, las capturas aún continúan siendo las de teléfono, no han hecho ninguna captura de cómo se ve en una tableta, pero bueno, se ve exactamente igual que en el móvil, pero más ancho. La idea es que podamos instalar el WhatsApp de la misma manera que lo hemos hecho siempre, no habrá ningún tipo de problema, y podremos hacerlo de dos maneras. Una, dando nuestro teléfono para que se registre, aquí tenéis la pantalla de WhatsApp Messenger si somos parte de testers, como veis aquí pone que yo soy un tester, y una vez instalado, podremos dar nuestro teléfono para que se instale desde cero, o vincularlo a una cuenta existente en el móvil. En este caso, si lo abro dos veces, ya me sale la opción de vincular ese dispositivo a mi cuenta. Simplemente tengo que coger el móvil, ir a la parte de vincular dispositivos, pulsar en el botón correspondiente, y escanear este código QR que aparecerá dentro de mi tableta, en este caso de una tableta Android. Lo de vincular dispositivos, recordad que solamente se pueden vincular hasta cuatro dispositivos. De esta manera, si tenéis ya un Windows, un navegador en un Chromebook y otro más, ya nos dejará vincularlo a la tableta, con lo cual es muy importante recordar ese límite, porque os puede dar error. En este caso, lo que tenéis que hacer es ir al móvil, y desde allí desvincularlo en caso de que lo consideréis necesario. Fijaos aquí en el móvil, que lo he puesto aquí a la derecha, en la opción de vincular un dispositivo, ya me aparece un 1-2 que se refiere a esta tableta. El contenido está sincronizado. Los mensajes que yo veo en el móvil son exactamente los mismos que yo estoy viendo en la tableta. Una forma muy práctica de tener WhatsApp en pantalla grande y poder trabajar de una forma más cómoda. ¡Gracias! ¡Gracias!